Y en otras noticias, asegura Rosario Robles que no mintió sobre su domicilio y que López Obrador conoce y además visitó su casa en Coyoacán. La exfuncionaria escribió una carta de puño y letra dirigida al fiscal general de la República. El texto fue difundido en redes sociales por su hija Mariana Moguel. El abogado de Rosario Robles acusa a Alejandro Gertz Manero de misoginia. Afirma que no ha sido tan estricto en otros casos como en el de Rosario. Hoy a las 4 de la tarde se va a realizar una nueva audiencia para definir si la exsecretaria de Desarrollo Social continúa o no en prisión preventiva justificada. Y en estos momentos está siendo trasladada al reclusorio sur. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.